Hoy es jueves 4 de enero de 2024 y estas son las noticias. Dan la bienvenida a la ministra Lenia Batres Guadarrama como nueva integrante de la Suprema Corte. Órganos jurisdiccionales laborales están obligados a juzgar con perspectiva de discapacidad. La Defensoría Pública Federal logra que Tribunal de Apelación absuelva a mujer víctima de tortura sexual. Fin de semana y bueno pues a nombre de todo este equipo de trabajo servió Oscar González la más cordial bienvenida y saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muy buenas tardes vámonos con toda la información la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia del pleno en la acción de inconstitucionalidad 60 diagonal 2023 en la que invalidó diversas disposiciones de leyes de ingresos de nueve municipios. Esto del Estado de Sonora por violar los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y gratuidad del acceso a la información, así como del derecho que se tiene de reunión. Entre las normas invalidadas se encuentran las que establecían el cobro de un impuesto por el servicio de alumbrado público, lo que invadía la potestad tributaria de la Federación. Las que establecían impuestos adicionales a los ya previstos sobre loterías, rifas y sorteos, así como diversos derechos municipales. Las que establecían cuotas por la reproducción de información en copias simples y certificadas, así como también por la búsqueda y expedición de copias de documentos oficiales. Además de las que imponían el pago de derechos para la obtención de permisos para fiestas sociales o familiares, lo que afectaba, se indica injustificadamente, el derecho de reunión. Y vámonos directamente en este momento al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde este jueves se dio la bienvenida a la nueva ministra Lenia Batres. Mario López Peña tiene ya todos los detalles. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, impuso la toga magisterial a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien es la decimoquinta mujer en la historia de la Corte, en ocupar este cargo. Escuchemos a la ministra presidenta. Reciba usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este tribunal constitucional. En sesión solemne, la ministra Lenia Batres Guadarrama se pronunció por asumir una postura crítica en el desempeño de su encargo, así como en la defensa de los derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género, que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real. También en esta sesión conjunta de plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mensaje de bienvenida, la ministra Yasmín Esquivel Mosa subrayó que la integración de la ministra Batres Guadarrama enriquecerá los debates y proyectos que analice la Suprema Corte de Justicia. Persigue la mejora de las condiciones de las personas a partir de reconocer su dignidad, que como ella enuncia en el derecho a existir como persona y consubstancial a ello, el derecho a la igualdad. La pluralidad de visiones son las que enriquecen el quehacer en la impartición de justicia. No es sólo la formación académica o el desempeño profesional en los que se basan las deliberaciones de este tribunal pleno. Es el reporte de lo que sucedió en la sesión solemne de este jueves. Bueno, agradecemos Mario, muchas gracias y muy buenas tardes también para ti. En más información, el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Es un referente para las personas en la función jurisdiccional sobre la defensa de los derechos de este sector de la población. Si bien el protocolo se emitió por primera vez hace casi 10 años, esta versión actualizada incorpora los últimos avances jurídicos a nivel nacional e internacional en esta materia. Cuenta con la participación de personal jurisdiccional de distintas materias y ámbitos de la justicia, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Todo ello para identificar los temas y obstáculos más recurrentes que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al sistema de justicia. En este contexto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, esto con residencia en Saltillo, Coahuila, determinó que los órganos jurisdiccionales laborales tienen la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad. Ello cuando adviertan que en un procedimiento administrativo de investigación en contra de una persona con esa condición no se implementaron los ajustes necesarios para que pudiera llevar su defensa de manera efectiva. De acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional, se advierte que no sólo corresponde al Estado establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, sino también a los particulares. Debe prohibirse, indica, toda discriminación por motivos de discapacidad, así como también realizar ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los poderes públicos deben promover e impulsar la participación de los particulares para eliminar estos obstáculos que impiden a las personas con discapacidad poder ejercer sus derechos como lo estableció, en este sentido, la primera sala de la Corte. En otro rubro, y de acuerdo con la jueza de distrito, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en México falta mucho por avanzar para consolidar la perspectiva de género en la impartición de justicia. La también autora del libro, Justicia con perspectiva de género para mujeres criminalizadas, explicó que es indispensable analizar el impacto diferenciado de las normas en mujeres y hombres involucrados en un proceso judicial. Dijo que es indispensable impulsar políticas públicas que permitan transversalizar la perspectiva de género y llevar a cabo reformas al marco normativo que garanticen el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Ha sido la Corte quien aparentemente podría estar legislando con visión de perspectiva de género, pero no solamente le corresponde a la Corte, nos corresponde a todas las personas juzgadoras hacer esa interpretación de la legislación secundaria, al legislador también, y hacerlo todo con enfoque de género. Comentarle que después de más de 12 años de estar privada de la libertad, purgando una condena de 25 años por el delito de secuestro, Verónica Razo Casales fue absuelta por el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito por pruebas insuficientes para probar su responsabilidad en el delito que le fue imputado, por lo que se ordenó su inmediata liberación. La afectada, junto con su hermano, fueron detenidos en la capital del país el 9 de junio de 2011, acusados de formar parte de una banda de secuestradores, por lo que fueron procesados inicialmente por delincuencia organizada y secuestro, delitos por los que fueron absueltos en mayo de 2022, pero Verónica fue sentenciada por un delito más de secuestro. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, se demostró que su detención fue ilegal y que no se presentó mandato judicial, ni se identificaron los elementos de la Policía Federal que llevaron a cabo la detención. Además, se demostró que sufrieron diversas lesiones y en el caso de Verónica se probó que sufrió tortura sexual. Verónica se encontraba recluida en el Ceferezo 16, donde fue víctima de tortura y tratos crueles, además de sufrir omisión en cuanto a su derecho a la salud. La Defensoría Pública Federal analiza ya las vías adecuadas para que se repare el daño integral a Verónica por las graves violaciones que padeció por más de 12 años. En sus redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó un criterio de la primera sala que describe lo que debe incluir una pensión alimenticia, esto para hacer efectivo el derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado. Señala que el contenido material de esta obligación va más allá del ámbito alimenticio en estricto sentido, porque también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. Debido a lo anterior, es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de sujetos imposibilitados. Dos de la tarde con 12 minutos, vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Dos de la tarde con 12 minutos, vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, vámonos con más noticias. La Escuela Federal de Formación Judicial destacó la visita que realizaron en nuestro país las representantes de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para la realización de un taller sobre los retos y oportunidades en el Sistema Judicial Mexicano para Mujeres Juzgadoras. Lo anterior forma parte de un programa que la asociación lleva a cabo en cinco países, Argelia, Sudáfrica, Kenia, Filipinas y desde luego México, con la participación de juezas y magistradas para hablar de los retos que enfrentan en la carrera judicial. Reunimos a juezas y magistradas de todos los niveles de la judicatura en México para hablar de los retos que enfrentan las mujeres para entrar y ascender en la judicatura en su país y también para desarrollar un programa para ayudar a que las mujeres puedan ingresar a puestos más altos en la judicatura. En sus redes sociales, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cuáles son las garantías judiciales, entre ellas la presunción de inocencia, que implica que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no sea declarada culpable en una sentencia, además de que los jueces deben absolver a la persona cuando no se hayan presentado pruebas para demostrar su responsabilidad en un delito, el debido proceso, que son las condiciones que deben observarse en los procedimientos que afectan los derechos de las personas, es decir, tienen que ser escuchadas por un juez o tribunal competente e imparcial. La prohibición de la tortura, que garantiza su integridad personal, física y psíquica, mientras que el derecho a la defensa en materia penal regula el poder punitivo del Estado a través de un abogado que defiende a la persona imputada en un proceso jurídico. Y es que a la tarde de este jueves se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mesa directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. La nueva directiva para el periodo 2024-2025 estará encabezada por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, quien sustituye al magistrado Froilán Núñez Alvarado. También se realizará la Asamblea Nacional Ordinaria para analizar y, en su caso, aprobar la propuesta de reforma a los estatutos para adicionar el Comité Consultivo de Independencia Judicial. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca nombró a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez como presidenta del Poder Judicial Estatal. Es la primera mujer al frente de la Judicatura en aquella entidad en sus 200 años de existencia. Para simplificar la actividad administrativa, el Poder Judicial de Querétaro anunció que, a partir de hoy, desaparecen los libros de registro manuales para transitar exclusivamente a los libros electrónicos, lo que también agilizará la atención a la ciudadanía. Padres de familia denunciaron que el Poder Judicial de Nuevo León emitió una orden de restricción que les impide acercarse a los empleados jurisdiccionales, pues durante 10 días mantuvieron un plantón en los juzgados familiares para pedir que no cerraran los centros de convivencia familiar durante la temporada decembrina y pudieran ver a sus hijos. Las y los magistrados de las salas civiles y penales del Poder Judicial de Guanajuato eligieron al magistrado Héctor Tinajero Muñoz como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el periodo 2024-2026. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos celebró el amparo que le concedió un juez con el que ordena al Instituto Nacional de Migración abstenerse de restringir las actividades de documentación por parte de su equipo de activistas sobre lo que ocurre en las instalaciones migratorias y que pudiera constituir violaciones a derechos. Dicha resolución se refiere a la negativa del Instituto para permitir el monitoreo de las condiciones de detención en estaciones migratorias basándose erróneamente en la suposición de que la defensa de los derechos humanos corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo cual señala el fallo, viola el derecho de libre asociación y a defender y promover los derechos humanos en el contexto de activismo que realiza la Comisión a favor de las personas en situación de movilidad. Y ya nos vamos, como siempre, a invitarlo a seguir a las 19.30 horas nuestro corte informativo y a las 8.30 de la noche el noticiario nocturno. Gracias, muy buenas tardes. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima. Gracias, muy buenas tardes.